Te vi pasar con tu carita de ángel Llejos de rubí, sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche y tomar Junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Te separa gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreve a decir No te vayas por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche y tomar Junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieras Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista E-A-L-O Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Toda la mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Toda mi camino, como aquel atardecer Suele suceder, que el amor es viejo nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Estapalapa, para el mundo Los Ángeles Azules Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Amor, 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 amor 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu sangre es azul Y si venga tu sangre Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han llegado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te han llegado a mí, yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos La Cucía Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Con la ilegal Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Llevando de mis sentimientos Vamos arriba de todos y aplaudiendo Puro y un cazón Duerme para un piso niña Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilé No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Lo que siento gritaría Quiero ser que te ama Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni cansarte al mundo Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo Y sin ti Pepe Navidad Pepe Navidad Y Los Ángeles de Chile ¡Gracias! Cuando creí morir Fue en verdad Fue en verdad cuando nací Mujer, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Música Música Cuando creí morir Fue en verdad Fue en verdad cuando nací Música 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 Amor con toda el alma Amor con toda el alma Música Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Y puro grupo firme Y puro grupo firme oiga Música Ay ama Uuuu Como duele Música La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vayas Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! ¡Payamá! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oigan Ay, amor Uuuh Cómo duele No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Lo nuestro se fue escribiendo Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante Sonrisa bien brillante Te seguí No sé Mi instinto me llevaba hacia ti Música Llegué al bar Pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar Música La rola que sonaba Incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo Pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertarte a veces Nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Te separa Gente que te quiero Y que me quiero Sin pensar En el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor Por la primera vista Música Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreve a decir No te vayas Por Dios Quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertarte a veces Complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa La gente que te quiero Que me quieres Sin pensar En el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista E-A-L-O Pasado pisado girl Rico puedo volverte a ver Toda la mamá pasa a mí Vi tus fotos en internet Toda, toda Y en verdad que tú la tienes toda Más joven y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Toda mi camino Como aquel atardecer Suele suceder Y la amulreció Nunca puedes Sin pensar en el pasado Ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy la primera O la última en tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista De Estapalapa De Estapalapa Para el mundo Los ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A primera vista A primera vista Los ángeles Los ángeles Azules Ahora más que nunca Te necesito Te necesito Junto a mí Te necesito Junto a mí No abandones Mi amor El que me he entregado A ti Yo por eso Te necesito Tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Olé, lé, lé ¡Venga! La Cucía La Cucía Me duele a saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Si motivo ni razón Lo dice mi corazón Me duele a saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Si motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos Olé, lé ¡Venga! 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 Gracias Gracias ¡Qué buena señal! ¡Vamos de arriba todos y aplaudiendo! ¡Puro y un cazón! ¡Vamos de arriba todos y aplaudiendo! Lo que la historia decía Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Creeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilet No es de tanto la verdad Me vivo en la melancolía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacer que te haga mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Que es con él Y es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado De su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y conmigo Y conmigo Me sentí Pepe Navidad Y Los Ángeles Recibles ¡Gracias! Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mujer Es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer niña, mujer Mujer niña, mujer Mujer niña, mujer Mujer niña, mujer Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma, amor con todo el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Y puro grupo firme, oiga Y puro grupo firme, oiga La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y nomás con música Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz estas 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Uuuuh Como duele No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez en la hipocresía De un gran dolor Tu vida cambió mi corazón Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Que ahora te doy las gracias Y ahora te doy las gracias Con mi canción Más hoy te doy las gracias Y ahora te doy las gracias Tienes la correctinga Y ahora te doy las gracias Te vi besar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante, te seguí Tu sed, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con él Pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Te separa gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Te veré y ojalá que nos volvamos a ver No me quiero sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista E-A-L-O Pasado pisado girl, rico puedo volverte a ver Pero mamá pasa a mí, vi tus fotos en internet Todo, todo, y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Está en mi camino, como aquel atardecer Suele suceder, que el amor es viejo nunca puede ver Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Ixtapalapa, Juan El Mundo Los Ángeles, Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista Los Ángeles, Azules Y Jimena, Rosario Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Te he pegado a mí Yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor No abandones mi amor Y el que me he pegado a mí Yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 La cúpula Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me voy a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Con la noche por testigo, no te miento cuando digo Que este amor es de verdad, te quiero sin portar Lo que la historia decida, que por ti daría la vida Nunca vas a dudar, y es tan solo por amor Yo no quiero hacerte daño, ni causarte al mundo Créeme que serás mejor, si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilés Me duele tanto la verdad, que vivo en la melancolía A saber que no eres bien, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría, lo que siento gritaría Quiero hacerte amar, y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño, ni causarte al mundo Créeme que serás mejor, si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti No, ni contigo ni sin ti Y no, ni contra en ti Chefe Navidad y Los Ángeles Vosiles ¡Gracias! Chefe Navidad y Los Ángeles Vosiles ¡Gracias! Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma, mi ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Y puro grupo firme, oiga Ay, amor La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!